¡Suscríbete! Al equipo verde, sin duda alguna, aquí hubo una figura, este hombre, Terence Barín, que trajo mal al último que vinieron, ese ataque con el doble de eras, que fue el único extrabase que permitió, pero ya no fue para él, fue para Ávila. El trabajo de Terence Barín terminó en ocho entradas completas, seis entradas las retiró en orden, solamente primera y otra, este fue el batazo de Valle, el batazo grande allá por el jardín central, los charros hacían lo que podían, este es el imparable de Arredondo que cayó en el sexto episodio, y luego nuevamente Arredondo dio kit y el doble de eras, fueron tres kits en total, los que conectan los cañeros de los mochis, pero hablando de Terence Barín, fue la figura sin duda alguna, aquí estaban encendidos con ese ataque de cinco carreras en el octavo episodio. Y este con ron con casa llena, el primero de la temporada para Sebastián Valle, el segundo para los cañeros, sin celo la victoria, aquí está el lado 27, Yafet Amador abanica, y termina el juego con victoria de los cañeros, el primer equipo que logra pintar de blanco a los carros, aquí en la casa del equipo de El Camino. ¡Suscríbete al canal!